Esperen que me estoy cerciorando de que esto grave. Muy bien. Acá parece que sí, ¿eh? Ah, ok, buenísimo. Bueno, muy bien. Consultas, preguntas, dudas, cosas que quieran compartir. Nada. Ah, bueno, cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? Empezamos. Bueno, en primera instancia les cuento que esta tarde estuve subiendo bibliografía, subí unas cuantas cosas que o no las había subido completas o las había metido por correo, entonces, si ustedes entran ahí a... ¿La tienen en pantalla, no? ¿Esta bibliografía? Sí. Ok. Si van a las novedades o al tablón, así se llamaba, van a ver que, bueno, he incorporado un montón de cosas que, bueno, van a sostener lo que estuvimos dando y seguirán sosteniendo lo que, si Dios quiere, seguiremos adelante. Casualmente, el tema que viene después de esto, que tendríamos que terminar hoy, que es escepticismo, lo que viene es realismo, bueno, eso tendría que... amerita bastante lectura, además de mis explicaciones. ¿Sí? Bueno, por un lado, eso. Vamos a ir a lo que estábamos tratando el otro día. ¿Sí? Ok. Estamos leyendo un pequeño PDF que yo había dado, que no es muy prolijo que digamos, en el sentido de que es un apunte interno. Es una guía que generalmente uso yo cuando doy clase. Ponerla en pantalla no me cuesta nada, a ustedes por ahí les ahorra de tomar algún apunte o de preguntar por algún término, porque casualmente esos términos están ahí. Bien, esto está tardando bastante en encargarse, así que bueno, vamos poniéndonos en tema de por dónde andábamos el viernes pasado. Estábamos con el escepticismo, ¿sí? Estábamos con el escepticismo. Los otros días yo había planteado un poco la materia a nivel de que... a nivel de que había un planteo básico de toda la materia que íbamos a dar durante el año. Yo tenía un dibujito hecho y no lo encuentro, por eso estoy así medio dubitativo. Aguárdenme un segundo. Esto evidentemente no es... Bueno, ¿qué va a hacer? Se los debo, ¿eh? Después se los voy a mandar. Después se los voy a mandar. Bueno, así que vuelvo a conectar esto que tenía acá. Ok. ¿Aparece una pantalla en naranja? Muy naranja. Todavía no, pero ahora sí. A la voz de Aura. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Está? Perfecto. Bueno, este era el plancito que yo me había olvidado de hacer. Si estuviéramos en el aula, es lo que yo estaría haciendo ahora en el pizarrón. Muy bien. Nos elogía en tres problemas, dice Arriba. Nosotros, el decurso de esta materia anual, la vamos a hacer de acuerdo a tres problemas, a tres inconvenientes de teoría de la educación. Perdón, de teoría del conocimiento. Primero, la posibilidad del conocimiento, ahí arriba, de las cuales se van a desprender dos respuestas respecto a si es posible o no el conocimiento. La respuesta negativa, que es la que estamos tratando ahora, que es la respuesta del escepticismo. Y la respuesta afirmativa, respecto a si es o no es posible validar el conocimiento humano, que es la respuesta del realismo filosófico. La respuesta del realismo no-seológico. Nosotros, entonces, estamos parados hoy, allá en la primera de todas, en el escepticismo. Yo tengo acá un cursor color amarillo, que no sé si ustedes lo ven, pero bueno, creo que a veces aparece, a veces no. Bien, ese es el primer problema que nosotros vamos a trabajar este año. El segundo problema que nosotros vamos a trabajar son los medios del conocimiento. Los medios del conocimiento. Nosotros ahí vamos a estudiar, nociológicamente, cuáles son las corrientes principales de la historia de la filosofía en materia de teoría del conocimiento, que han analizado qué medio de conocimiento valida o no valida el conocimiento humano. Nosotros sabemos que el ser humano, al ser una unidad sustancial de cuerpo y espíritu, cuerpo y alma, trabaja nociológicamente con dos fuentes. El conocimiento sensible y el conocimiento racional. Bueno, en base a esas dos facultades han surgido corrientes nociológicas en la modernidad llamadas empirismo y racionalismo. Lo que vamos a hacer, entonces, en ese segundo problema del año, los medios del conocimiento, es estudiar qué pasa con la postura que sostiene que lo único que valida el conocimiento humano es la experiencia sensible, y vamos a ver qué dice la corriente filosófica que plantea que la única validación posible del conocimiento humano es recién la razón. Hay algunos que se están yendo y viniendo, ahí lo estoy readmitiendo, ¿sí? Así que tengan un poquito de paciencia si se pierden. Muy bien. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ok. El tercer problema va a ser el alcance del conocimiento, es decir, hasta dónde llega el conocimiento. yo les recomiendo si ustedes no tienen problema que se silencien y en caso de que quieran hablar abren el micrófono porque recién me entró una especie de taladro que por el tema del rebote se multiplica en el que organiza la sala, ¿sí? Así que si ustedes no tienen problema silenciense y cualquier cosa que me quieren decir abren ni pegan el grito, ¿eh? Bueno, buenísimo, bárbaro. Muy bien, el último problema es el alcance del conocimiento. Ahí nos vamos a preguntar hasta qué punto, hasta dónde llega la validación del conocimiento humano, ¿sí? Es decir, si el conocimiento queda encerrado en el sujeto y ahí vamos a tener al idealismo con todas sus corrientes o si bien el conocimiento es capaz de salirse del sujeto y encontrar datos válidos nociológicamente. Y ahí vamos a encontrarnos de vuelta con el realismo. Digo de vuelta porque al realismo lo vamos a ver a fin de año y lo vamos a ver ahora. Al realismo lo tocamos en dos problemas, en la posibilidad y en el alcance. ¿Está? Por supuesto que nosotros enseñando filosofía en una institución que abriga una cosmovisión cristiana tenemos una concepción realista, no solamente del conocimiento sino del hombre y de la filosofía en general. ¿Sí? Es la única filosofía que nos permite entre otras cosas la apertura a la trascendencia nociológica, metafísica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto por ahí lo planteamos la primera de nuestras clases. ¿Sí? Perfecto. Me voy entonces a cambiar de pantalla. Vuelvo al apunte. Vuelvo al apunte que estábamos desglosando el otro día. Ahora tienen que tener una pantalla de color blanca. Muy bien. Perfecto. Bárbaro, muchas gracias. Bien. Nosotros habíamos dicho para entender el escepticismo como respuesta negativa a la posibilidad del conocimiento, estábamos analizando los principales argumentos que un escéptico piensa para sostener su escepticismo. Habíamos visto la contradicción de los filósofos, los errores de los sentidos, la relatividad del conocimiento humano, tanto en lo objetivo como en lo subjetivo. Hasta ahí creo que llegamos el otro día. Si alguno no nos pudo acompañar, tiene el video subido ya ahí en el classroom, está pegado el video, con la explicación del caso. Muy bien. Bueno, nos quedaba ahora el cuarto argumento escéptico. Ahí dice el argumento lógico de la demostración imposible. Argumento lógico de la demostración imposible. También conocido en los manuales como argumento del dialelo. ¿En qué consiste esta argumentación que comportaría el escepticismo? Ahí pusimos ninguna proposición puede ser admitida si no se la demuestra. Este sería el principio. Ninguna proposición, ningún enunciado, ningún juicio puede ser considerado como válido si no se lo puede demostrar. Muy bien. Dice ahí, es decir, sin que se la deduzca de premisas ciertas. Recuerden cuando nos vimos en primer año en lógica que una demostración era un proceso por el cual se arribaba a una conclusión partiendo de premisas. ¿Sí? Muy bien. Sigue diciendo ahí el apunte. Pero estas premisas deben ser a su vez demostradas por otras. Tiro la pregunta y abriendo los micrófonos me van acercando ideas. ¿Por qué les parece a ustedes que habrá que pensar que a su vez las premisas tienen que ser demostradas por otras? ¿Por qué dirán esto en esta argumentación? Profesor, para mí porque tienen que llegar a un principio, pero ese principio lo va a llevar a otro y ese principio lo va a llevar a otro y así una escala de al infinito, digamos. ¿Me explico? Claro. Muy bien. ¿Sí? Fuiste muy claro, Eduardo. Sí, claro que sí. Claro. Porque si no se demuestra se cae en una falacia. Si no se demuestra se cae en una falacia. Esto estaría diciendo este argumento, ¿no? Claro. Claro. Bueno. Claro, porque es decir, la clave está en el principio de todo. Cuando dice ninguna proposición puede ser admitida si no se la demuestra. Luego, si una premisa es una proposición, ¿se acuerdan? Que era una proposición y una premisa. A su vez tiene que ser demostrada porque si no, no se la puede admitir. Bueno, ¿qué sigue pensando un escéptico respecto a esto? Acá aparece evidentemente un problema. ¿Por qué? Porque en realidad las premisas o principios son proposiciones primeras en una cadena deductiva, en un discurso argumentativo, sea deductivo o sea inductivo, ¿se acuerdan cuando estudiábamos esto en primer año? El problema es que las premisas no se conocen por demostración, se conocen por evidencia. es decir, ningún discurso racional ya deductivo o ya inductivo, ningún razonamiento se pone a demostrar sus principios porque si demostrara sus principios pues los principios no serían principios, los principios serían conclusiones. ¿Me explico? Quiero saber si estoy por lo menos, si se entiende cuál es el problema de esto. Claro. Entonces, ¿qué dicen los escépticos? La demostración en realidad es imposible porque no se puede demostrar todo. Vuelvo a repetir, las premisas no se pueden demostrar, las premisas en una ciencia son evidentes, no son demostrables, no son conclusiones de premisas anteriores. Porque si no, pasaría lo que decía Eduardo, que se va al infinito. Entonces, ¿a qué conclusión llega un escéptico? Si solamente se puede tomar como verdadero lo demostrable y toda demostración parte de cosas que no son demostrables, como las premisas, luego, dice un escéptico, la demostración es imposible. Es decir, como estructura racional válida, nociológicamente, tiene fallas, dice el escéptico. Porque yo podré decir que en la conclusión presto asentimiento porque puedo llegar a la conclusión por demostración, pero de las premisas no puedo llegar por demostración. Luego, la demostración, desde el punto de vista de la validación del conocimiento, es imposible. Por eso que a este argumento se le llama de la demostración imposible. Ojo, estamos tratando de meternos en la cabeza de un escéptico. Por supuesto que, acto seguido, vamos a ver cómo se supera esto y qué se le contesta, sobre todo, desde el realismo filosófico. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, el otro día me acuerdo que Alejandra, muy sanamente, confrontaba a esto, ¿no? No me acuerdo exactamente en cuál, pero claro, sí, sí, claro que sí. Es decir, esto no puede ser la última palabra, salvo que uno fuera un escéptico. No es mi caso. Claro. No es mi caso. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Sí. Perfecto. Bueno, vamos ahora, ahí apareció Alejandra, mirá. Te nombramos, yo acá tengo cuatro nomás, discúlpenme que no los estoy viendo a todos. A ver, no sé qué. Bueno, muy bien. Siempre dentro del escepticismo vamos a ver qué podemos valorar de esta posición y qué podemos refutar de esta posición. Bien, vamos a hacer una valoración. sea para darle a la derecha en alguna cosa o sea para refutar. Ahí pusimos la contradicción de los filósofos y entre los hombres entre sí es un hecho. Es decir, es cierto que hay contradicción entre los hombres y en las corrientes filosóficas también hay contradicciones, claro que sí. pero pusimos ahí pero hay que distinguir que no toda oposición es contradictoria. No toda oposición comporta una contradicción. ¿Recuerdan en Lógica? ¿Se acuerdan en Lógica cuando estudiamos oposiciones de juicios? El cuadrito, sí. El cuadrito. El cuadrito. El famoso cuadro. Sí, se habrán sufrido. Un trauma con ese cuadro. Claro. Sí, yo sabía que esto iba a pasar porque es una herida en la memoria ese cuadro. Corrió sangre. Se iba a decir corrió sangre. Corrió sangre. Materia gris diría yo. Sí, materia gris a algunos se les desbordaba el cerebro. Sí, era... Yo a veces me pregunto si no estoy haciendo sufrir demasiado a la gente con ese cuadro. Qué bueno que lo hayas notado. Sí, creo que en cualquier momento voy a llamárselo a mi confesor a ver qué opina. Porque yo a veces tengo una cosa moral. Es realmente tedioso ese cuadro. Camilo, te explico porque vos no cursaste con nosotros. Principio de tortura. Claro. Eso es... Qué bueno que después de tres años uno se acuerda, ¿no? Qué buena que hace esa cuarentena, ¿no? Sí, claro. Claro que sí. Desempolvando el cuadrito. Cuarentena trae los frutos, ¿sabes? Lo peor de todo que el profesor ese de lógica que ustedes tuvieron no les dejaba tener ni siquiera un esbozo de machete en el parcial. Tenía que aprenderse ese enjambre de flechas de memoria. Yo creo que eso me va a costar varios tiempos en el purgatorio el día de mañana. Por haber sido tan mal. Lo bueno eran las pistas para acordarse del enjambre de flechas. Es verdad, sí, sí, había pistas. Bueno. Bueno, pero tiene un consuelo, lo aprendimos y lo recordamos. Sí, bueno, ahora vamos a hacer una recuperación de saberes, como dice la pedagogía. ¿Lo recordamos? Algo yo creo que vamos a recordar. Sí, sí, yo lo tengo fresco, pero bueno. Si alguno lo tiene a mano, no sé, por ahí, yo no lo quise poner acá en pantalla porque más de uno tenía miedo que se me fuera del sub. Bueno, vamos un poquitito a eso, vamos un poquitito a esas posiciones. Nosotros habíamos visto que entre los juicios puede haber muchos tipos de oposiciones, pero que una sola de esas oposiciones comportaba ciertamente una contradicción. Eran casualmente las que se cruzaban. ¿Qué pasaba desde el punto de vista de la veracidad con las contradicciones? ¿Alguien se acuerda? Se oponían en cantidad y en verdad. Se oponían en verdad, muy bien, porque se oponían en cantidad y en calidad. Es decir, que no podían ser... En todo se oponían. En todo se oponían, muy bien. Como bien decía Tomás, se oponen en verdad, eso es lo que yo quiero rescatar para la clase de hoy. ¿Qué quiere decir que dos juicios se oponen en verdad? Que no pueden ser los dos verdaderos a la vez... Y en realidad se oponen también en falsedad. Es decir, no pueden ser a la vez los dos verdaderos ni los dos falsos. Cuando hay una verdadera contradicción, uno de los dos como tiene que ser, ¿se acuerdan? Uno y uno. Uno y uno. Por lo tanto, para cada vez que hay una contradicción, tiene que haber uno verdadero y otro falso. ¿No es cierto? Es una condición sin la cual no hay contradicción. Bueno, ¿qué problema hay con este argumento escéptico de la contradicción de los filósofos? Estamos ahora refutando el primer argumento escéptico. Si el escéptico cree que no hay verdad posible dado que la contradicción que hay entre los filósofos y los hombres nos estaría hablando de que no hay verdad posible, porque si la hubiera, alguno la hubiera descubierto y se acabarían las discusiones, en realidad eso comporta una contradicción en sí misma. ¿Por qué? Porque si fuera cierto que todo lo que existe entre los diversos filósofos son nada más que contradicciones, nosotros tendríamos que decirle a este escéptico que en toda contradicción necesariamente hay una verdad. Y si hay una verdad, adiós el escepticismo. ¿Me explicó? Porque el escéptico lo que cree es que no hay verdades. Es lo que pusimos ahí, está subrayado. Si lo es una de las dos tesis, es necesariamente verdadera, lo cual destruye el escepticismo. Es decir, si realmente hay contradicción entre los filósofos, tiene que haber una verdad, si no no hay contradicción posible. Nosotros vamos a ver que un montón de corrientes filosóficas que vamos a criticar caen en sus mismas redes. Es decir, presentan elementos que terminan refutando lo que ellas mismas quieren afirmar. Entran en una contradicción, hablando de contradicción. Cometen una contradicción o performativa, eso lo estudiamos en falacias, en lógica, o incurren en contradicción performativa o incurren directamente en una contradicción intermini. Es decir, en la expresión de la falacia ya está la contradicción. ¿Qué más pusimos ahí? El cual, por otra parte, se destruye al esgrimir que dos tesis contradictorias no pueden ser a la vez verdaderas. Supone la validez del principio de no contradicción. Es una profundización más sobre una cosa que nosotros vamos a tener que estudiar bien en detalle en el tema que viene. Cuando veamos realismo vamos a estudiar el principio de no contradicción. Que yo ya sé que ustedes lo conocen por metafísica y por la introducción que tuvieron en primer año. Pero ahora en lociología lo tenemos que ver un poquitito más en profundidad. ¿Estamos con esto? ¿Qué hay que decir? ¿Qué otra cosa podemos decirle al primer argumento escéptico de la aparente de contradicción entre los filósofos? También se le puede decir lo siguiente que creo que lo tiene también escrito ahí. Una cosa es que entre filósofos se discuta pero otra cosa es que haya contradicciones. En realidad muy pocas corrientes filosóficas entran realmente en contradicción. Lo que ocurre con las corrientes filosóficas de todos los tiempos mayormente lo que ocurre son oposiciones no contradicciones. Porque nosotros habíamos estudiado en el cuadro el primer año que la mayoría de las oposiciones no eran contradictorias ¿se acuerdan? ¿Sí? La contrariedad la subcontrariedad la subalternación solamente la contradictoria implicaba esto de que si una es verdadera la otra es falsa y viceversa. Pero si ustedes recuerdan podía pasar por ejemplo que las dos contrarias fueran a la vez falsas o las dos subcontrarias fueran a la vez verdaderas. Es decir llevado esto al terreno del primer argumento filosófico ¿qué quiere decir? Bueno que no es que una sola postura filosófica tiene la razón y las demás no. No. Lo que presentan las distintas corrientes filosóficas son oposiciones. Entonces hay cosas en las que las dos pueden estar diciendo falsedades y hay cosas en las que las dos que estemos ahí comparando pueden estar diciendo verdades. Nosotros por ejemplo vamos a criticar el empirismo el racionalismo y el idealismo. Bueno pero va a haber cosas en las que le vamos a dar la mano derecha digamos por decirlo de alguna manera ¿no? ¿Por qué? Y porque a las conclusiones a las que lleguen o los principios de los que partan van a ser no sé lógicamente válidos. Entonces no creer que todo lo que se opone es contradictorio. Nosotros ahí pusimos tratándose de los filósofos hay que distinguir entre la oposición de los sistemas y la coincidencia de los principios que andan por debajo de la peripecia expositiva de las escuelas. Leibniz llamaba a este conjunto filosofía perenne. El escepticismo ignora que la diversidad es tan real como la unidad. Es decir Leibniz no sé si ya lo han visto lo verán este año en Moderna Wolfgang Leibniz un racionalista él lo que hablaba es que a lo largo de la historia ha habido una filosofía perenne es decir hay una base en la que nadie discute. es decir hay cuestiones en que la mayoría de las corrientes filosóficas se ponen de acuerdo discuten en cosas más altas o más específicas pero no discuten radicalmente en todo ¿me explico lo que digo? ¿sí? puede ser un tema que aparecía en algunos de los textos sobre lo de la metafísica del ser un poco expresaba que era como una base y hacía un poco cualquier cosa No, no, no está el tema que escuché como medio entrecortado Natalia ¿no? Sí Sí, bueno la metafísica sin ir más lejos bueno muy bien la metafísica sin ir más lejos es una filosofía de base arriba de la cual se teje un edificio antropológico un edificio lógico un edificio nociológico epistemológico etcétera 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 pero como la metafísica estudia al ser en cuanto que es todo lo demás viene después de que el ser es claro que nos vamos a encontrar ya este año en mi materia y en historia sobre todo ya van a haber corrientes que empiezan a tratar de negar la metafísica eso va a pasar sobre todo desde Kant en adelante ¿está? bueno esto en cinco minutos se corta así que en un dos minutitos más nos bajamos y nos subimos otra vez ¿puede ser? bien ok es más vamos a hacerlo ahora porque tengo que pasar al segundo tema y tengo miedo que me que me me quede así desprolijón así que ¿qué les parece? nos despedimos y volvemos y volvemos a subirnos ¿sí? ¿les parece bien? bárbaro ok bueno muy bien estamos viéndonos entonces ahí los veo a todos los veo a todos los veo a todos